Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los numismáticos, les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. Hoy hablaremos de la moneda de 25 céntimos de España de 1937. En este vídeo exploraremos la fascinante historia detrás de esta moneda, que fue acuñada durante un periodo de profundos cambios políticos y sociales en España. Descubriremos su diseño, simbolismo y valor histórico, así como algunos datos interesantes sobre la época en la que circulaba. Espero que disfrutes del viaje a través del tiempo mientras desentrañamos los misterios de esta moneda de colección. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el contenido. ¡Comencemos! A fecha de hoy se calcula que todavía existen cerca de 275 mil millones de pesetas que no han sido cambiadas a euros, bien porque forman parte de una colección, bien porque permanecen perdidas. La peseta fue la moneda de curso legal en España y sus territorios de ultramar desde su aprobación el 19 de octubre de 1868 hasta el 19 de junio de 2001, cuando se adoptó el euro como la moneda de curso legal. En el transcurso de la historia hay momentos que quedan grabados en la memoria colectiva como hitos significativos. El año 1937 se erige como uno de esos capítulos en el relato de España, un periodo que fue conocido como el año triunfal. La moneda de 25 céntimos de 1937 es un tesoro para la historia. El general Franco necesitaba una moneda de guerra que proclamase al mundo su segundo año triunfal en una victoriosa campaña militar. ¿Qué mejor propaganda que una moneda con una tirada de 60 millones de ejemplares? Un decreto de la Junta de Defensa Nacional firmado en Burgos el 5 de abril de 1938 ordena la acuñación de esta moneda de 25 céntimos. Para el anverso de la moneda se optó por un mensaje triunfal del bando sublevado, marcando en la leyenda el mensaje España una grande libre, colocando en la parte inferior el año y seguido del año la frase 1937 segundo año triunfal. A su derecha se optó con un símbolo extraído de cinco siglos atrás, retornándonos a la época de los reyes católicos, donde se utilizó el yugo y flechas como emblemas de la unión entre Fernando e Isabel, aunque con una particularidad, que en las flechas del yugo se realizaron invertidas, mirando hacia arriba como símbolo de la victoria. Todo el conjunto aparece iluminado por un sol resplandeciente en forma de nuevo amanecer. Para el reverso se optó por un diseño más aireado, dejando más proporción de campo, añadiendo un escudo coronado sin columnas, una rama de olivos en la parte alta y en la parte inferior el valor de 25 con la abreviatura de céntimos. En aquel tiempo era imposible acuñar tal moneda en España, destruida por los años de la guerra civil. Franco consigue que se hagan los cospeles en Austria y en la casa de la moneda de Viena se acuñe la moneda. Otras características de esta moneda son metal níquel, diámetro 25 milímetros, peso 7 gramos, agujero central de 4,5 milímetros y el canto liso. Si te has preguntado cuánto valen las monedas de 25 céntimos de España del año 1937, segundo año triunfal, el precio oscila entre los 1,26 euros y los 7,20 euros, dependiendo del estado de conservación. Según Foronum, los valores se calculan con el precio del mercado que los coleccionistas asignan a sus colecciones. Según su estado de conservación, rareza y demanda entre los coleccionistas. En numismática es importante que el estado de conservación de un artículo se evalúe cuidadosamente antes de ofrecerlo a un coleccionista exigente con buen ojo. En resumen, esta moneda de 25 céntimos se convierte en un vínculo con el pasado, un recordatorio tangible de los eventos que dieron forma a esta nación. Cada vez que las sostenemos en nuestras manos, estamos conectándonos con las narrativas entrelazadas de coraje, sacrificio y resiliencia. El segundo año triunfal puede haber quedado atrás, pero su legado perdura y la modesta moneda de 25 céntimos sigue siendo un testimonio silencioso de aquellos tiempos tumultuosos. Espero les haya resultado interesante este video. Si es así, ponganme un like. Si desean ver más videos como este, déjenmelo saber en los comentarios y suscribas a mi canal para que YouTube le avise de mis novedades. Muchas gracias. Gracias.